Nos dice gokublack-888 que Chen nunca me hiciste a Gohan de tu anterior perfil que te pedí Es verdad, lo yo ya pidiendo ya más de un mes Entonces vamos a hacer a este Gohan Está con una perspectiva, bueno una vista O sea, de abajo para arriba más o menos Sí, más o menos Más o menos Mandíbula Oreja Hacemos el mechoncillo Mechoncillo, el super saiyan Fase 2 Y tenemos ya Hacemos las cejas Cejas Nariz Hacia arriba No se ve un poco mal Ahí Más perfilada Ahí Y boca Mirando hacia arriba Mirando hacia arriba Ahí está Luego hacemos el cuello 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 Ya saben la La manzana Y por aquí Y por aquí va a salir el pecho Por aquí va a salir el pecho Por aquí el trapecio Y por aquí va a salir camiseta Del señor Del señor Pícoro O sea, no es que este sea el señor Pícoro Sino el vestimiento del señor Pícoro Ahí Luego hacemos cabello 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 King ya se ha visto la película Nueva Creo que está pirateada Nomás digas Y está en chino Pero ya sabemos que hay un Picor ahora Anaranjado Y ahora un Gohan Con el cabello Del ultra instinto Blanco Algo así Algo así pude ver Ya Detalles el cabello 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 Y ahí está El Gohan De mi anterior perfil Espero te haya gustado No estoy calcando por si acaso Si este es un borrador De Goku Espero te guste